Haaland, 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 hoy después de los 5 goles que le hizo a Leipzig por los octavos de final de la Champions, todo el mundo está asombrado con este chico, y es que para muchos es considerado uno de los mejores jugadores del mundo, y hasta escuché nombrarlo con una palabra, que es el motivo por el cual estoy haciendo este video. Escuché que le dijeron a Erling Haaland, crack, ¿es crack Erling Haaland? ¿De verdad se ha ganado esa categoría? Bueno, a ver, que se entienda, es una bestia el noruego, es una máquina de batir récords y hacer goles, vos ves las estadísticas y realmente te asustan. Ahora, ya arriesgándome a que todo el mundo me funen porque es una opinión hoy super impopular, voy a dar mis 4 motivos por los que me parece que Erling Haaland todavía no puede ser considerado un crack. La número 1 es muy simple, no es un jugador gana partidos. A ver, que se entienda, es un jugador determinante sin lugar a dudas, ¿cuántas veces hemos visto que hizo el gol de la victoria en un partido? Pero cuando hablamos de crack, hablamos de un jugador que él solo pueda llegar a ganar un partido complicado, un Messi, un Cristiano Ronaldo, un Neymar, un Maradona, incluso al día de hoy un Mbappé. Alguien que te puede inventar una jugada mágica de la nada, un tiro de afuera, sacarse uno o dos jugadores y definir, o asistir a otro para definir. Y Haaland eso no lo hace. Haaland sí te mete el gol de la victoria, pero necesita un equipo que juegue para él, si no, él por sí solo no se llega a destacar. La razón número 2 es que todavía no apareció en ningún partido importante de verdad. Es verdad que recién este año pasó al City y está empezando a tener compromisos más importantes, y rivales de talla mundial para llegar a salir incluso campeón de la Champions. Pero hasta ahora también hay que decir lo que les falta, ese partido importante, consagratorio, porque más allá de los 5 goles que le hizo a Leipzig el otro día que lo catapultó para la fama mundial, o por lo menos parece que le subió un escalón, lo cierto es que se los hizo a un rival muy muy inferior, sobre todo comparado con este Manchester City que tiene presupuesto de 5, 6 o 7 veces más grande que el del Leipzig, ¿no? Entonces bueno, para mí todavía nos falta que aparezca en una final, en un partido a prueba de fuego realmente. Incluso si bien en esta Premier los números son una locura y le ha metido 3 goles en un clásico al United, y también le hizo 1 al Arsenal, en el resto de los clásicos importantes, por ejemplo, contra el United otra vez, contra el Liverpool, o contra el Chelsea, por ejemplo, no apareció y casi que no hizo nada en la partida. Así que sí, por ahora le hace muchos muchos goles a los equipos chicos, pero contra los grandes, más de una vez, brilla por su ausencia. Otro motivo, el motivo número 3 por el cual no lo considero crack todavía, es que todavía no tiene ningún título importante ganado. Es verdad que ganó una Liga de Austria y una Copa de Alemania, pero la verdad que todavía no tiene una Liga de Peso, una Champions o una Copa UEFA. La verdad que le falta coronar para considerarse crack, ¿no? Y sí, repito, insisto, pasó al City esta temporada, con lo cual a partir de ahora puede empezar a llenarse de títulos. Y ahí cambia la cosa, pero por ahora es un jugador casi que virgen de títulos importantes. Y por último, y este quizás el punto más subjetivo, y con el cual muchos podrán no estar de acuerdo, pero creo que, si bien, insisto, es una bestia extraordinaria de 9, con un físico de atleta a nivel Dios, de hecho, cada vez que lo veo me recuerda muchísimo a Iván Drago en la versión de futbolista, ¿no? Veo todo, veo un físico, veo un jugador súper entrenado, pero no le veo magia, qué sé yo, no le veo esa chispa de crack, de ese tipo que sepa mucho con la pelota, que te deje parado en una baldosa, que te tira un caño, una gambeta. Ojo, insisto, esta es mi visión, y al día de hoy, porque puede que el día de mañana, o uno de los años, cambie y me tenga que tragar mis palabras, pero siento que hoy es eso, es un 9 extraordinario, y para mí el mejor 9 del planeta, un tipo que te hace mil goles y que de cara al arco, debe ser de los mejores definidores del mundo, es letal, no falla. Y está bien, porque es 9, y eso es lo que tiene que hacer, pero para considerarlo crack, para meterlo en esa categoría de crack, a mi entender, todavía le falta completar muchos casilleros.